Y a propósito de estas campañas amarillistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que, bueno, existe una campaña en contra en redes sociales con el hashtag narcopresidente y aseguró que solo el 1.3% de los 20 millones de publicaciones son originales. Todo lo demás está automatizado. Además de las redes sociales, el presidente señaló que los medios de comunicación también alimentan esta campaña en su contra debido a que sus intereses durante este sexenio, sus intereses económicos se han visto afectados. ¿Qué es lo que está detrás de imagen? Los negocios. Desde que Vicente Fox les entregó el Excélsior. ¿Y ya para qué? Hablo más. Pero en general. No pagaban impuestos. Todas esas empresas que incluso, ya lo hemos dicho, ni siquiera eran importantes desde el punto de vista económico como empresas, los medios de información. Y no son solamente estos negocios a los que se refirió el presidente durante la conferencia matutina, sino hay que recordar que Grupo Imagen obtuvo contratos por 3.500 millones de pesos al año para operar una cárcel y, pues bueno, durante este gobierno esos negocios con esas cárceles se buscan terminar y que se compren esas cárceles y no siga pagando el gobierno una renta. Si usted no lo recuerda, en estos contratos las asociaciones público-privadas operaban las prisiones federales y reportaban costos excesivos. Y además, al final de la contratación, el gobierno no sería dueño de estas instalaciones. Continuando con la denuncia que hizo el presidente López Obrador, proyectó un video del publicista Carlos Alasraqui en el que explica cómo hacer una campaña sucia con Morena y con mentiras. Como no me contrató nadie, sí que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te vas más. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces, Morena te va a contestar esto o no, y esa historia porque ya viene... Decítenlo ya porque no lo vayan a acusar. Bueno, nada más recordarle al publicista que todo el material que se mueve por medios de comunicación que busca vender una idea política es propaganda. La publicidad busca vender un bien o un servicio. Nada más ahí distinguirle al publicista. Además, el mandatario explicó que él y su gobierno soportan los embates de los medios gracias al apoyo, la honestidad e inteligencia del pueblo de México y, sin embargo, hizo un llamado a los medios de comunicación. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas, asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica a los medios y hay que traficar con el dolor de la gente.